Ya están jugando en el Monumental. La Argentina cero, Venezuela cero. Viene para Mascherano. Llegando a los cuatro minutos. Lindo pase para Icardi. Punto de dispara Icardi. Tapó el arqueo. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No alcanza el cambio. Y para mí tiene que poner jugadores que todavía no son millonarios. Así juegan por algo. Bien la cambió de pie a pie Di María. Bien por Angelito. Ahora sí, Angelito la tira, la corre, la alcanza. Se la lleva. Notable, notable, notable. Viva el fútbol Di María. Icardi, Icardi, Icardi. Pésima, pésima. Decimos que a mí me gusta el rugby y bueno. No hay como los Pumas. No hay como los Pumas. No, eso sí que le ponen huevos. Y cobran monedas. Al lado de esto. Pero defienden los colores del argentino. Claro, claro. Es así. ¿Qué te pareció la selección? Messi muy bueno. Como siempre. Claro. ¿Es español? Eso es. ¿Pero por qué juega bien allá en el Barça y acá? Tiene un equipo. Ah. Porque el fútbol es un juego de equipo. Claro. No individual. Y aquí lo que falta es eso. Una selección que juegue en equipo. Que sea selección. Claro. Una aportación individual de jugadores. Que cada uno hace lo que puede. Y al final el equipo no hace nada. Bien. Muy amable. Gracias. ¿Cómo va a dar el rugby? Un asco, un asco. No me gustó nada la selección. ¿No te gustó nada? Para nada. Ni un poquito. Para nada. Pero bueno. Esperemos a ver. Todavía falta Perú. Aquí se llama Palermo capaz. A Palermo. Nos vuelve a salvar. Claro. Bueno, gracias. De nada, Rulip. Señora, ¿qué le pareció la selección? Un asco. Nada más. Fue bárbaro lo que vos te dijo. Nada. ¿Cuál es la selección? Sí. ¿Mal? Mal, mal. Totalmente. ¿Vamos a clasificar al Mundial? Sí. ¿Cómo vamos? Más. Más. Y la he visto poco. Pero lo que vi, no. No creo que lleguemos. Ni a clasificar. Di María. Mete el centro. Va Icardi. No se va de bala, Lautaro Costa. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando esta noche? No tenemos suerte para hacer gol. Es mala suerte. Llegó en todos lados. Mala suerte, pero... Bueno, ya se va a acomodar. ¿Vamos a clasificar? Sí, vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Pero si tiene Icardi, creo que no va a ser chico, no... Ni con la mano. Ni con la mano. Son unos perros esos, hermano. Tienen que venir y sacar la sal y le juntar sal. Perros. Y aquí en el cuadro barrio. Que van a andar mejor, hermano. ¿Pero por qué jugamos tan mal con esos pedazos de jugador? Y bueno, ahí tenés vos. Somos... No sé. Si para mí que cuidan las piernas y te los hago. ¿Lo quieren poner? No hay huevo. Hay que poner huevo. El único que puso huevo ahí, el huevo Acuña. Después de decirme si alguien puso huevo. Ninguno. Ninguno, padre. Es un desastre eso. Y yo lo corro del técnico a todo. Dejo dos, tres nomás. Y Messi va para atrás, no sé. Viste, el primer tiempo. Una maravilla. El segundo tiempo... Me falta el aire. Y mira el pasto. Sí. No, no sé qué pasa, padre. Sí. Gracias, gracias. Un poco floja, Juli. Floja, floja, floja. Casi perdimos, ¿no? Casi hemos perdido. No hacemos goles. Un gol en contra. Y sí. Si no, estamos en el horno. Sí. Y bueno, esperemos que ganemos ahora. ¿Vamos a clasificar por el Mundial? Sí, si Dios quiere, sí. Hay que confundir, nomás. ¿Vos andás bien con River? No, vale. Sí, callate. No lo vi. No lo vi, no. Usted lo vio, sí. No lo vio, no. No, no. Nada de fútbol. ¿No le gusta el fútbol? Me gusta cuando gana Argentina, pero como no gana nunca. Yo escuché esta mañana por la radio que decían que había empatado, no sé. Sí. Vamos a ir al Mundial, vamos a clasificar, ¿qué dices? Yo cálculo que no. Que no. No sé nada de fútbol. No sé nada de fútbol, yo digo que nada. ¿Cómo vamos? Yo creería que no. Qué lástima. Qué lástima. Yo me enojo con Messi, porque Messi es tan bueno en otro país y acá no. ¿Por qué es así? No sé. Si hubiera ganado, andaríamos de 10. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Todos nos hacemos el reúntico. Todos lo alaban en otro lado, pero acá, por lo que yo escucho nada más. Sí, yo escucho de fútbol, no salgan mucho. Ojalá saliera la que salga. Sí, pero no creería. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Gracias, buen día. Prefiero me ver, prefiero me ver a Grano toda la vida. Bueno, pero ¿por qué perdimos, no? Bueno, no se empatamos con el encontro, pero con ese equipo, ¿no? Y bueno, porque se creen grandes y digamos, a Messi no lo acompaña nadie. Solo, sí. ¿Ah? Y no va a hacer nada. El Luifa. Lo mejor que hay toda la vida. De nueve lo pongamos el Luifa. Ahora ganamos el sábado. Ah, el debut con el estadio. No vale, está bien. Qué ganchita que tienen, ¿eh? Me da mejor igual que taller, una caja y zapatos. Lautaracosta, el laucha y el centro, así va, por detrás de todo lo puede. Acuña, sale el arquero, será empate. Y fue un empate nomás. Increíble sensación de frustración, de impotencia. Muy mal, muy mal, muy mal.